Nos encontramos en el Colegio de las Villas realizando el Día del Desafío, una propuesta por Indeportes para los 116 municipios, donde el objetivo es movilizar a la mayor cantidad de personas de actividad física, nos acompañan personas del programa satélite, del programa de actividad física de la institución educativa. Paralelamente estamos en la Reserva de Páramo Alto realizando una caminata ecológica que también está acompañada por una siembra de árboles. En el marco de estas actividades contamos con una participación aproximada de 700 personas. Hace muy bien la actividad del desafío. Me encantan mucho estas actividades. Estamos acá participando del desafío. Ha sido una jornada muy chévere. Bailamos, trotamos, hicimos actividad física. Ejercicio con los chicos, muy chévere la actividad. Muchas gracias.